Bienvenidos a la presentación que vamos a hacer del curso en técnicas de libertad emocional aquí en el espacio de luz de Salamanca que Merche nos ha cedido aquí, que organizamos todo este jaleo y en el día de hoy lo que voy a hacer es contaros cuáles son los objetivos del curso cuál es mi intención en el curso y luego la programación para que veáis qué cosas vamos a ir aprendiendo Vamos a pasar a la introducción al curso y lo primero es comentaros cuál es mi intención por qué organizo un curso de este estilo o por qué hemos creado un curso de este estilo Lo primero que quería con este curso es que fuese un curso práctico es decir, que seamos capaces de aplicarnos las técnicas de liberación emocional para resolver cualquier problema que tengamos y que lo hagamos aquí durante el curso que no sea una aplicación teórica y luego a ver cómo aplico las cosas Lo siguiente es que con lo que veamos en el curso entendamos que podemos solucionar cualquier problema que tengamos en la vida y eso suena muy grandilocuente pero luego vamos a ver que los problemas que tenemos en la vida no son tan diferentes todo se reduce a una única cosa y que si somos capaces de tratar esa única cosa podemos resolverlo todo Después, otro objetivo es que podamos aplicar lo aprendido no solo a nosotros, sino también a personas allegados que tengamos que esa sanación que podemos lograr en nosotros que también le podemos transmitir ese conocimiento y esas prácticas a los demás seamos como un foco para extender eso que nos puede beneficiar Y por último, quiero también mostraros o mostrar en el curso otra visión de la vida Si todo esto que hemos ido aprendiendo nos ayuda a cambiar y empezamos a preguntarnos hasta dónde puede llegar el cambio lo mismo podemos entender en la vida de una manera muy diferente y eso pues también me gustaría compartirlo Son opciones y cada uno decidiría pero si te muestran un camino nuevo lo mismo, se te abren nuevas ideas y quieres avanzar y explorar Y por último, quiero que esto sea un juego que no nos lo tomemos como algo trascendental que si no lo entiendo, si no lo practico de una determinada manera no va a funcionar Esto, lo que vamos a ver, es algo innato al cuerpo humano a la biología Por lo tanto, es un juego no es algo de lo que tengamos que estar preocupados Es casi deshacernos de ese aprendizaje que nos ha ido haciendo como serio todo lo que vivimos cuando en realidad no hay más que disfrutar Bien, esas serían las intenciones así globales Objetivos concretos que vamos a buscar completar en el curso Lo primero es integrar no solo entender mentalmente sino integrar a través de la práctica que las emociones almacenadas en nuestro cuerpo determinan nuestro comportamiento nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestro estado de salud Es decir, esas emociones y ya veremos que la definición que le damos a la palabra emoción puede que sea diferente a la que se entiende normalmente Esas emociones nos condicionan totalmente Luego, si somos capaces de trabajar eficientemente con esas emociones hemos resultado cualquier problema de nuestra vida Porque esos problemas van a estar relacionados con nuestros comportamientos con nuestros pensamientos con cómo nos sentimos o cómo es nuestra salud Siguiente punto Una vez hemos entendido eso tenemos que aplicarlo Y por tanto tenemos que aprender o vamos a aprender las técnicas más eficaces que nosotros en la asociación hemos encontrado para conseguir localizar esas emociones atrapadas y liberarlas Y esto es un concepto clave Nosotros no gestionamos la emoción Gestionar significa coger de aquí y ponerlo en otro lado Nosotros la liberamos Ya no está en nosotros No nos afecta Más Una vez tengamos claro cómo localizar las emociones y cómo liberarlas tenemos que practicar también cómo analizar y tratar cualquier problema que tengamos Porque esto sería muy sencillo si solo se tratase de liberar emociones Pero es que nuestros cerebros han elaborado mecanismos de defensa que nos hacen sentir que las cosas no son tan importantes que no nos afectan y sin embargo tenemos dolores tenemos tensiones que nos pasan factura Luego tenemos que también ser capaces de buscar detrás de esas defensas para vaciar realmente toda la carga emocional que nos genera tensión ¿Bien? También vamos a utilizar esas mismas técnicas para eliminar los patrones y bloqueos que nos impiden sentirnos confiados al aplicar las técnicas Si yo digo ¡Ay! Es que no sé si lo voy a hacer bien Es que bueno conmigo puede ser pero no puedo aplicarlo a otros pues entonces estoy perdiendo efectividad Tengo una herramienta que puede ser muy buena si no me atrevo a aplicarla ¿Qué voy a conseguir? Pues entonces vamos a utilizar la misma herramienta para desbloquear esa opción y así poder aplicarlo con total confianza a nosotros que nos funcione de maravilla y poder ayudar a las personas que tengamos alrededor que quieran ¿Bien? Y por último casi más importante el objetivo ideal sería interiorizar las posibilidades de cambio que te ofrece tener esas técnicas y saber utilizarlas que es cambiar cualquier cosa que quiera en mi vida Estos son los objetivos ahora vamos a desarrollarlo un poquito con el programa ¿De acuerdo? Antes de pasar al programa quiero hacer un apunte muy importante Todo lo que os voy a contar es la experiencia que hemos ido acumulando los compañeros de la asociación y yo ¿Bien? Por lo tanto si es mi experiencia viene filtrada por mis limitaciones Mis limitaciones que son mis miedos mis necesidades mis gustos mis estudios mis capacidades Luego en ningún caso lo que yo cuente será la verdad ¿Bien? Porque estará formado por lo que yo puedo entender ¿Bien? De hecho yo estoy muy de acuerdo con esta frase La verdad es lo que es útil a una persona en un momento dado y en un lugar dado ¿Bien? Esta frase me ayuda a entender que lo que me vale a mí no tiene por qué valerle a otra persona salvo que empiece a tratar con lo que nos es común a los dos Luego tengo que empezar a vaciar muchos conceptos que creo compartir con los demás y no los comparto Una de las cosas que no compartimos son las emociones Yo no siento una experiencia igual que tú o igual que tú igual que ninguno de vosotros Mi manera de experimentar la realidad es única ¿Bien? Pero lo que sí es común es que todos sentimos Luego si empezamos a trabajar con esa base ahí sí que tenemos posibilidades de encontrar algo que nos funcione a todos Pero si nos quedamos en la parte de arriba ¡Ay! Es que a mí me funcionó no sé qué Eso puede que me funcione a mí solo pero los demás no De todos modos lo que vamos a ver no es un relativismo de no es la verdad es única de cada uno no se puede compartir ¿Bien? Todo lo que vamos a ver se ha seleccionado en un proceso lógico Y en ese proceso de seleccionar las mejores técnicas yo he utilizado mi bagaje de estudios Antes de ver cuál es el programa ya os voy a decir cuáles son las aplicaciones más definidas Antes os he dicho que esto se podía aplicar a todo Bien Si vamos a aprender a liberar emociones todos los problemas emocionales los podríamos resolver Los miedos Si yo tengo miedo y de repente puedo liberar el miedo estoy calmado Si estoy calmado no me afecta Pues miedos ansiedades angustia depresión estrés insomnio todo este tipo de cosas se resolverían ¿Bien? Adicciones La adicción realmente está gobernada por una sensación física Si yo puedo rebajar esa sensación física y llego a un estado de calma eso a lo que soy adicto ya no me manda ¿Bien? Luego se ha acabado la adicción Luego esto también lo resuelvo trabajando sobre la sensación física que tengo ¿Bien? Las relaciones Las relaciones se basan en la emoción que se provoca A mí alguien me gusta o no me gusta porque si me gusta mi cuerpo me da unas sensaciones si no me gusta me da otras Si yo puedo cambiar esas sensaciones mi relación con los demás también cambia Luego alguien que no me gusta puedo llegar a un punto en el que no me disguste que esté en calma no es que me atraiga pero todo está bien Y si alguien me gusta demasiado es decir tengo una dependencia también si bajo esa carga emocional llegar a un punto en que yo me encuentro bien con esa persona pero no dependo de ella Las conductas exactamente igual Si analizamos las conductas lo que veremos es que hay un patrón que se repite cada vez que se activa una emoción Cuando la persona llega a un estado emocional determinado ante un estímulo se repite un patrón conductual siempre igual Es como una programación que tú tienes ¿Bien? Pero lo importante es que se dispara cuando llegas a un estado emocional determinado Si tú vacías ese estado emocional el comportamiento posterior ya no se dispara luego cambias Y problemas físicos Este punto puede ser más más complicado de ver pero si lo enfocamos desde el punto de vista del estrés y los cambios fisiológicos que produce el estrés y en el fondo veremos que el cerebro controla las enfermedades Las enfermedades no se producen al azar tienen una causa y lo veremos dentro de un rato ¿Vale? Aquí tenemos todas las posibilidades que hay si aprendemos a manejar estas técnicas Más cosas que vamos a disponer en el curso Vamos a disponer primero de la web que ya os he comentado tenéis ahí muchísima información disponéis de los vídeos en el canal de YouTube pero vais a tener un canal específico para vosotros donde subiremos los vídeos de las clases las grabaremos completas subiremos el vídeo y lo tendréis ahí para consultarlo cuando queráis ¿Vale? Aparte tenéis un foro en la web para poner vuestras dudas consultar con los compañeros e incluso quedar para por Skype por videoconferencia haceros sesiones unos a otros y practicar porque esta es la manera de dominarlo mientras no practiquemos las cosas parece que todo está clarísimo cuando me lo explican y a los 10 minutos voy a hacerlo y no me acuerdo de nada Entramos en el programa del curso En el curso van a ser cuatro fines de semana uno cada mes ¿Vale? El primer fin de semana nos centraremos en lo básico ¿Cómo liberamos las emociones del cuerpo que están atrapadas? El segundo fin de semana veremos qué enlace tiene la enfermedad con esas emociones bloqueadas en mi cuerpo y cómo resuelvo ese problema En el tercer fin de semana vamos a meternos ya con problemas que son más difíciles de resolver ¿Por qué? Porque tenemos defensas subconscientes que impiden el cambio o que se resisten a cambiar pues entonces hay que ver por qué qué pasa con mi subconsciente cómo funciona y cómo accedo yo a esos bloqueos y los suelto Y el último fin de semana una vez hemos visto todo esto y lo hemos practicado vamos a ver cómo realmente la realidad la creamos entre todos Es un proceso de autoconfiguración que se va produciendo entre todos los seres vivos a la vez de una manera muy sutil que no es consciente pero lo que vamos viendo son los patrones caóticos que están detrás evolucionando ¿Bien? Y una vez entendemos eso incluso podemos ver cómo cambiando nosotros podemos empezar a cambiar la realidad Lo último que queda es decir no, el curso son cuatro fines de semana estas son las fechas 23, 24 de octubre 21, 22 de noviembre 19, 20 de diciembre 16, 17 de enero Los horarios sábado de 10 a 8 con dos horitas de descanso para comer y domingo de 10 a 6 ¿Bien? Y la inversión en el curso 400 euros el curso completo Si queréis venir un fin de semana porque os interesa algo que hemos contado pues son 150 el fin de semana y también existe la opción online ¿Vale? Todos los días vamos a grabar el vídeo luego lo podéis ver en internet tenéis el foro o sea la opción online lo único que se pierde es la interacción que tienes en el momento ¿No? con el profesor pero en el foro puedes hacer preguntas y resolver dudas dependiendo del estado de cada persona de su economía y todo esto pues que hay descuentos que se negocian con cada uno y sobre todo que se negocian de forma solidaria y consciente que la persona que la persona que pide el descuento sepa valorar lo que se le está ofreciendo ¿No? y que sepa valorar que además se le da la opción de ajustarse a lo que puede ¿Vale? Pues nada más chicos muchas gracias por vuestra atención y por todo el tiempo que me habéis dedicado